Gracias a la combinación de sus ingredientes y con el uso continuo de este remedio, conseguirás prevenir y eliminar las arrugas. Notarás sus beneficios desde la primera aplicación en tu rostro. Todo esto debido a las vitaminas, minerales, ácidos grasos y por sus propiedades antioxidantes. Suscríbete y dale clic a la campanita. Uno de sus ingredientes es la aspirina, que es un componente medicinal que usado como mascarilla contiene propiedades antiinflamatorias y limpiadoras que le permitirán a la piel de tu rostro exfoliar y eliminar las células muertas, favoreciendo así la regeneración de la piel. En segundo lugar tenemos al zumo de limón, que te ayuda a eliminar las manchas, a limpiar las impurezas y a regenerar la piel. No solo eso, los ácidos que contiene este cítrico aclaran la piel de tu rostro, sobre todo en las partes donde las arrugas han hecho daño y han dejado secuelas. Por último tenemos a la miel de abejas. Este es un ingrediente excelente en la cosmética casera gracias a sus virtudes humectantes y protectoras. Su alto contenido en vitaminas, minerales y enzimas nutren la piel en profundidad, creando una capa protectora de las agresiones externas. Ingredientes Una pastilla de aspirina Seis gotas de zumo de limón Y una cucharadita de miel de abejas Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Preparación Primero deberás moler la aspirina y viértela a un envase de vidrio. Luego exprime seis gotas de limón y agrega la cucharadita de miel de abejas. Mezcla bien todo hasta crear una masa homogénea. Y si queda demasiado espeso, puedes añadirle algunas gotas más de zumo de limón. Aplicación Una vez por semana y vas a notar sus beneficios desde la primera aplicación. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.